El sistema de monitorización de odio de la Liga ha detectado más de 800.000 comentarios en redes con un grado de 8,1 sobre 10 de violencia, gran parte de ellos con contenido racista contra Peter Federico por parte de seguidores del Real Madrid en su gran mayoría. Al final ha resultado que pese a la campaña de la central lechera victimizando a su Nelson Mandela de plastilina, quienes acabaron recibiendo los más asquerosos calificativos fueron dos jugadores del Valencia, porque además de los insultos a Peter Federico hubo un buen número de miserables que celebraron en redes sociales la lesión de Diacabí invocando al karma. Si establecisemos el mismo método deductivo que empleó la caverna mediática madridista en el mes de mayo, habría que colegir que toda la afición del Real Madrid es miserable y racista. Pero la afición del Real Madrid ni es miserable ni es racista en su conjunto, más allá de los cuatro descerebrados que haya en cada lugar. Ya les digo yo que no lo es, como no lo era la del Valencia, cuando desde los medios del régimen madridista les intentaron convencer de lo contrario. ¡Gracias!